indique el número decimal que representa cada letra en la siguiente recta. Si vemos, esta recta inicia en 13,5, o sea, 3 enteros con 5 décimos, y termina en 3 enteros con 6 décimos. Y está dividido en 10 espacios iguales, o sea que, este décimo está dividido en 10 partes, o sea, es un centésimo. Cada línea, entonces, representa tan solo un centésimo. Eso quiere decir que en la primera línea tendríamos 13 enteros con 51 centésimos. En la segunda línea tendríamos 13 enteros con 52 centésimos. Va aumentando de uno en uno los centésimos. En la siguiente línea, que es la que nos interesa, es 13 enteros con 53 centésimos. Luego viene el 54, lo vamos a escribir, aunque no es necesario, luego vendría el 55, que ese sí nos interesa, que está justo a la mitad, obviamente. Luego viene el 56, luego vendría el 57, ¿no? 13 enteros, 57 centésimos. Y luego vendría el 13 enteros, 58 centésimos. 13 enteros, 59 centésimos. Y al final estaría el 13 enteros, 60 centésimos. Es lo mismo que 13 enteros con 6 centésimos. Recordemos que un décimo equivale a 10 centésimos. Entonces, en la recta, desde el inicio hasta el final, hay un décimo. Y se ha dividido en 10 partes iguales. Entonces, cada parte es un centésimo. Por eso hemos contado 51, 52, 53. Bien, ya tenemos entonces allí los números que corresponden a cada una de esas letras en la recta numérica. Espero que este ejercicio y videos haya entendido, que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.